¡Ay, hijo! Yo todo lo que hice lo hice con amor, no me puedo arrepentir de nada. A mí me gustaban los vehículos y las maromas, la lucha libre, ojete. Ay, me encantaba, güey. No mames. Ahora lo hago todas las mañanas, me levanto temprano, bien motivado. El greña, ra, ra, ra. A ustedes cuando salgo afuera, hijo de su puta madre, se acaba la motivación. La verga, la verga, con una energía verga. Con una energía verga, con ganas de vivir. Y no porque sea el último de mis días. Hoy tengo que entender que la voluntad de Dios se manifiesta a través de las cosas que haces. Se llaman obras y si haces cosas buenas, cosas buenas van a venir. Pero si viviste una vida de locura, pues qué te espera más que consecuencias. Y con las manos abiertas, no pasa nada. Y levántese temprano, güey, mire, qué bonita luna. Miren nomás qué bonita luna. Regálese una frutilla de estas. Ah, porque no pasa nada, no me ira. Qué bonita se ve, te la regaló. Otra pendeja. ¿Es mi hija? ¿Cuándo me la bajas? No, no, te la voy a bajar, te voy a llevar. ¡Pendejo! Entonces, este, mi buen carnal. Chigono. Yo no me vine a poner bien a tus costillas. Yo soy el menos indicado para hablar de tus problemas. Algún día te escucharé y no me voy a meter en problemas. Soy el menos indicado para ser juez y verdugo. Yo te voy a pedir algo. Sea agradecida, como sea. Sea agradecida, güey. Yo jamás te voy a dar una sugerencia. Si te la comiste, páguela a la verga. No te digo qué poner el culo, carnal. Yo cuando la cago, tengo que agachar, güey. No la cara, porque no tengo por qué humillarme. Pero cuando la cago, le decía a mi padrino, límpiela, güey. Límpiela. A porro es que no la he padecido, güey. A porro es que no me he ido llorando de los grupos, güey. A porro es que no me ha atrapado la envidia. A veces quisiera conocer la felicidad, pero soy infeliz y desgraciado. Me privo de la libertad. Soy tan egoísta y tan culero, que no me conformo con lo que tengo. Y quiero más. Y más. Me decía mi padrino, no de esa manera, poncho. Estás perdiendo el piso. A porro es que no me he sentado a llorar con mi padrino, culero. A porro es que eres hijo de tu puta madre, que no me hacen falta muchas cosas. Y no es lo material. Aquí el pedo es tener un equilibrio emocional. No puedes hacer nada por los demás. No puedes recibir un sueldo cuando no estás trabajando. Hijo de tu puta madre. Y mujeres, por favor, no sean egoístas. Si ves que tu pendejo no puede, ayúdale. Se le mira a ver, pitotín, tranquilo. Cierra los ojos. No es corazón, pero también palpita. Agárralo a verijazos. Y el último, panochase, dáselo en la nuca. Ahora, despierte, culero. Ya me pasé de verga. Chivón a la banda. Ah, recaminando y meando pa' no hacer. Oyo. ¿Quién los quiere? ¿Quién los quiere? ¡Ellas! ¡El mito de la perfección! ¡El mito de la perfección! ¡La que más se emputen con huevos! ¡El mito de la perfección! ¡Lóbole, güey! Ya viste cómo me quieren y a ti te provoca envidia, hijo de tu puta madre. Tú prefieres estar abrazando a Bill que abrazar a un borracho de estos, hijo de tu puta madre. Defiende un programa. A ver qué día vienes a trabajar con ellos, hijo de tu puta madre. Pinche egoísta. Pero en nombre de todos ellos, te pido perdón por haber agarrado un programa sin principios y sin bases, hijo de tu puta madre. Y voy a ir a Nueva York a armarla de pedo, hijo de tu puta madre. No, no soy padrino, poncho el greñas, güey. A lo que quiera y con cualquiera. Caminando y meando pa' no hacer hoyo. Y si se cae yo me regreso pa' levantarlo. Y juntos vamos a caminar, güey. En busca de la fraternidad. Y el espíritu está de pie. Y ojalá y que no sea pendejo. Y que se quede convencido. ¡Culero! Ahí está mi carnaleta. No es mamada. No me ven de ganar el aplauso. Solamente sé que es la voluntad y la gracia. Yo solo soy conducto. El día que se me olvide quién soy, ese día levántate y grita desde la silla. ¡Fariseo! ¡Mentiroso! ¡Culero! Hay mucha gente que nomás quiere venir a levantar la mano y querer figurar. Mejor saca la bandera blanca y pide paz buena. Pido carnal, yo soy el menos invitado. A toda la bandotota. Se les quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! Primer paso y a los que vinieron de gorrones, hijos de su puta madre. Mediches, infelices y desgraciados. Síguele dándole espalda y no a tu vieja. Síguele dándole espalda a tus problemas y no resuelvas ninguno, hijo de tu puta madre. De todos modos es víctima. Y lo peor de todo que es irracional, pinche baboso. Y cuando esté solo, no venga a quejarse al grupo. ¡Chingue usted a su madre! ¡Métase a la cantina! ¡Busque el punto! ¡Y fúmesela, puto! Que ya le anda, culerito, ¿eh? Mucho culero te dice, ¿no? Valió la pena haberme quedado en la doble, ¿eh? Pues, hijo de tu puta madre, ¿quién te dijo que dobles intolerante? El intolerante eres tú. Viviste de la chingada y no quieres que haya consecuencias. Pues, nomás es un poquito de lo que viviste a la verga. Gracias, mi Mario. Gracias al grupo. Nueva creación. Chido, madrina. No te conozco. No soy el menos indicado para la terapia. Ni menos a la otra chamaca. Está muy chamaca. No, güey. Ya viste. Allá andaba una culera mamando la verga conmigo. ¿Cuánto les voló el gusto? ¡Desapareció la verga! ¡Desapareció la verga! No que me iba a volar el casco. ¿Dónde estás, loca, hija de tu puta madre? Si a donde te levantas haces daño, hija de tu puta madre. Nada más fue euforia. Y después voy contigo, hijo de tu puta madre. Vamos a ver, pinche fariseo hipócrita, hijo de tu puta madre. ¿Cuánto te dura el gusto, ojete? Alguien te va a volar el casco. Y más cuando te metes con la vieja de otros, puto. ¡Ajajay! Eso sí es cólera. Primer paso, providencia. Segundo paso, convencimiento. Tercer paso, voluntad. Cuarto paso, introspección. Quinto paso, confesión. Sexto paso, debilidad. Séptimo paso, humildad. Octavo paso, lista. Y si por ahí te resentiste conmigo, ahí está la lista. Empieza a me meter. Pero creo que tienes que trabajar contigo. Y víctima ya no eres. En el noveno, ocúpate de la oración. Y deja de andar cargando a tus semejantes. En el décimo, ahí está el síndrome. ¿Qué andas buscando? Y no eres vidente, pero creo que te haces pendejo. Ahí está lo peor que no quieres ver de ti, hijo de tu puta madre. En el onceavo. O nos vamos por el puente, o nos perdemos en el bosque. Buscamos la meditación, o atientas a Dios, hijo de tu puta madre. En el doceavo. O te enamoras de Dios y de tu enfermedad, porque de las locas, cualquiera pendejo. Ahí está el doceavo, papá. Me llama Caridad. Y si andas buscando migajas, levántalas. Le decía mi padrino, no estás cansado. Siéntate a la mesa y cómete el pan completo, culero. Chido a toda la bandota, el grupo Nueva Creación. Y a toda la banda. El onceavo capítulo, muy poco, nos vamos a ver en la fraternidad del espíritu en busca del destino feliz. ¡En busca del destino feliz! Ahí está, mira qué bonito se siente. Y que Dios te guarde y te conserve hasta entonces. ¡Que Dios bendiga a los locos!